Hola chicos, vamos a jugar un nuevo juego llamado Savage Halloween en Switch Es una producción brasileña con toques ochenteros y como si fuéramos unos... Bueno, es un mata-mata básico, un shot em up, ¿vale? En el cual puedes escoger varios personajes y vamos a ver qué tal Tiene muy buena pinta, muy buena pinta Vamos a ver qué tal funciona y qué tal nos entra, ¿de acuerdo? Vamos allá Vamos con el usuario Tiene una música bastante guapa por haber escuchado Vamos a ver, vamos a echar un gameplay de unos 10 minutitos y a ver qué tal Bueno, saltaremos la intro Y vamos allá Bueno, un player Normal ¿Qué cogemos? Lulu, Dominica Que es una vampiro Nombre lobo Y el gen, bueno, no, este El calabazo armado Hostia, mira, me recuerda mucho esto Me recuerda mucho al inicio de fases del Ghosts'n Goblins Pero bueno, vamos al río Ahora ve qué tal Hostia, mira la rave Una rave, tío, qué caña Bueno, vale, seguimos, va, paso Vamos al río Awakening Bueno Bueno, al parecer tiene varios, se puede coger varios poderes, ¿vale? Y los puedes cambiar con el L y F Pero bueno, vamos a ver qué tal Bueno, esto es muy ochentero, ¿eh? Por favor, mira Esto es Vale, muy bella Ok La música es Tremendísima, tío Tremendísimo Locurón Locurón Locurón, locurón Es bastante Diríamos Bueno Está bien A ver Bueno, aquí vas cociendo armas No, 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 espérate Ah, que ahora solo tengo Vale Ok, vamos Bueno Tiene, bueno Tiene unos gráficos bastante simplones Porque bueno Es un juego de Prácticamente podríamos decir De estudio pequeñito Que se nota De muchos recursos Han querido que sea divertido Divertido y adictivo Vas cogiendo ítems Me caigo Creo que puedes apuntar Es direccional Bueno, tiene una movilidad Más de una normalita Pero bueno Pinta Vámonos Venga Venga, chiquitín Ahora tengo que ir aquí Ah, que bien Ah, coño Me he cambiado de arma Bueno, esta tampoco Tira tan mal Ah, me puedo agachar Y todo Que guay Bueno, esta Esta entretenido Pasaremos la primera fase Y si os mola Pues haremos un segundo vídeo Estos aquí Los de la Rave Ya se han largado Ah, han cerrado El chiringuito ya Otra vez Bueno, vas cogiendo vida Veo que tienes una barra de vida Está bien Tiene un calor horrible hoy Que va a ser En Cataluña Un calor aquí en Barcelona Hay que sellar Buah Horrible, horrible Bueno, a ver que va Bueno, muy complicado O complicado, complicado No es, eh Mucho bicho para matar Y dentro lo que cabe es fácil Es muy, 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 muy Es de estudio chiquitito Muy Oh Estos son los magos De muerte La verdad Seguimos Corrida Ya estamos Otra vez Ya no dejamos caer por aquí Hombre, mira Ya me han plado Hostia Estos son culebras Culebras perseguidoras Toma Ah, no, no Este arma va bien Hostia Casi, casi, casi Se armaba bien Porque persigue al enemigo Y esto debe ser velocidad Para que vaya más rápido Vale En el momento Controlada la cosa Toma, neve Mati No es más Vamos a morir Vamos, vamos 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 La música es Es Disco de los 80 Con toque de Podríamos decir De estos de terror Madre mía Chiquito A ver Vamos Vamos a caer Así Vale 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 Guay Coge una pistadina Y tiramos el El vampirito este Por aquí aquí me he flipado me he tirado aquí a lo loco uno, dos y tres mucha hacha, mucha hacha me lo pongo más la música está entretenida tiene buen ritmo bueno, aquí, ahí llegamos que no viene ni uno, tío a ver qué tengo por aquí un poquito bueno, vamos a ver a ver, estas fases no sé, son muy largas a lo loco, a lo loco plataformita aquí que hay ah, Caspers a ver, qué hay espérate, hombre bueno, va coño hostia, son como efecto boomerang que han protegido ah, y puedo subirme encima de los fantasmas vayas me puedo subir encima de ellos casi no a ver no vale, que tiene efecto que no no es persecutorio pero tiene efecto boomerang y entonces vuelve el ataque no, muy guay está bien aquí por aquí ah, vale vengo por el exalto cuando estás en el aire vale Ya tengo otra vez que aquí la vida completa, pero no me mola tío, no me gusta, no me puedo subir, vale pues nada, hostia tío, en una escoba, no me jodas tío, vaya flipe, en una escoba, la madre que me parió, es ochentero, ochentero tío, este disparo, no me acabo mucho en aquí, mira estos con alas tío, que flipe, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí ya mismo chicos, lo veis, si os mola me decís que hacemos otra fase, pero bueno, ya hemos pasado a primera, si eso pues iríamos a jugar nuestra dieta, ¿de acuerdo? Dejad un buen like si os gusta y seguimos en el próximo vídeo, o sea que, suscribiros al canal, decidme qué juego queréis, lo jugamos, lo vemos, y si os mola, pues me lo decís, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta pronto.